Gracias. Pues como vemos vecinos, así se están haciendo proselitismo. La administración actual pidiendo credenciales de elector. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué no entregaron estas despensas cuando se les pidió desde el año pasado? ¿Y por qué ahora, a unos meses de la elección, están regalando despensas pidiendo la credencial de elector? Eso es un uso indebido de los recursos públicos. Entonces, como vemos aquí, los promotores, también de la administración actual, ya se están poniendo medio desesperados. Ya se están dando la espalda. Pero hace momentos que estaban pidiendo las credenciales, no nos daban la espalda. Es que nada deben, nada temen. Aquí como vemos, como las unidades de patrulla, que bien tendrían que estar realizando sus tareas de seguridad pública y prevención de delito, están siendo utilizadas de manera indebida a favor del presidente municipal. Además, le están diciendo a la gente que si no muestra su credencial, no van a ser beneficiados con este apoyo. Mucho ojo vecinos, son recursos públicos, no dejemos que nos engañen. Son recursos de nuestros impuestos. Todos tenemos derecho, pero sí nos cuestionamos por qué ahora se acercan con la gente a unos meses de la elección. Aquí estamos viendo cómo están pidiendo la credencial, tienen sus tabletas, sus tablillas.